Una nueva práctica aumenta cada día en Cuba. Según entrevistados por Palenque Visión para Martí Noticias, constituye una de las pocas opciones que tienen los cubanos, sobre todo las mujeres, para regresar y salir de todas las dificultades en las que viven. El sueño de casarse con extranjeros y no con nacionales es un fenómeno cada vez más grande que afecta a la sociedad cubana actual. Eso va en aumento y creo que va a seguir aumentando. Eso sucede la mayoría de las veces por el caso de la situación económica. Por eso hay que muchas personas, como nosotros las mujeres, siempre adoptamos más a los extranjeros que a los cubanos. No sé, para progresar un poco más. Estas personas lo que quieren es facilitarse un poco la vida y no su felicidad. La juventud busca oportunidades y a veces en vez de estudiar y escoger por una carrera y esforzarse, pues eligen lo más fácil, casarse. Con una persona que viva en un país capitalista. No creo que sea del todo así. Ahora hay un fenómeno, hay mucho más entrada de turistas de diferentes países a nuestro país y es normal que haya un mayor intercambio de culturas. La mayoría de las muchachitas como nosotros sí salimos a prostituirnos. Me produce lástima, ya que las mujeres creo que hemos avanzado mucho a lo largo de los años y que aún haya países en los que las mujeres se tengan que ver obligadas para poder salir adelante a tener que acercarse a un extranjero que venga de un país que está más desarrollado. No lo haría, seguro. Tengo mis principios y sé lo que quiero y lo que no quiero. Y tampoco me interesaría a mí como extranjero que se me venga una persona solo por mi dinero o porque soy de otro país. La unión con extranjeros con el objetivo de obtener beneficios económicos encontrará oposición en la familia cubana. Dicen, no, mi hija se casó con un extranjero y así veo la solución de mis problemas. Porque voy a tener ropa, voy a tener zapatos y voy a tener una mejoría económica. Pero este tipo de unión en ocasiones muestran su lado oscuro a los nacionales. Comercio trata de mujeres que después la involucran en la prostitución en otros países. A pesar de los riesgos, uno de los principales motivos de los matrimonios entre nacionales y extranjeros es lograr salir del país y tras los cambios en las leyes migratorias de los Estados Unidos es una de las pocas opciones que tienen los cubanos que desean emigrar. Pero, ¿qué los lleva a tomar esta decisión? Aquí nadie, Esteba, te voy a decir por qué no le gusta este país, este cuento. El mejor país donde un ser humano puede vivir es aquí en Cuba, pero todo es por la situación económica. La diferencia es monetaria. Ve, eso mata al cubano. La diferencia es monetaria. Tú trabajas por un mínimo para nada y trabajas por un máximo para nada. Siempre es para nada. Un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!